... Voy a tratar de resumir lo que ha sido para nosotros esta posibilidad de organizar el evento Dakar 2009 en conjunto con Argentina. Creo que en el momento que se inicia y una vez que va avanzando y uno va recogiendo de alguna manera las reacciones que esto demuestra nos vamos cada vez, lo vamos haciendo más voluminoso en términos de requerimientos, en términos de posibilidades en términos comunicacionales, diría yo también en términos turísticos, comerciales que incluso nos ha permitido descubrir algunos productos que ni siquiera nosotros identificábamos en nuestro país. La organización ASO tiene entre otros la organización del Abierto de Golf de Francia el torneo de tenis de Roland Garros el Tour de France de ciclismo con nombre de algunos de los eventos en los cuales ellos participan por lo tanto solo en nombre creo que todos vamos a poder identificar claramente de la magnitud de la organización que está detrás. ¿Cuáles son las características generales de este evento? Como ustedes pueden ver aquí es el rally tal vez de más tradición a nivel mundial. La carrera partida se nega nos ponemos en la mitad en bailar o en huasco y se genera entre vos nosotros en un punto al lado de un río ahí en huasco nos ponemos para ahí estamos seis horas mirando pasar seis horas cinco horas y yo paso el moto Mutlo我在 anteriores Xip,xip,xip,xip,xip,xip Y una girlera de Zit Chikat,chip,xip,xip And at least airta y yo tenga Claudio Dice el micro, pues a una montera La llegada y la partida, el campamento de esto, es lucha ideal, no es fácil ordenarlo el tan poco rato que me dieron. Para mí esta carrera lleva sus zapatos, es lo que trae la carrera. Cambiamos rápidamente la energía que estuvo, parece que ya se han subido sus zapatos. Pero Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, ellos creen que lo llevan un buen poquito en la casa. La Bolivia puede salir acá, en el 96, moto, y tiene como para allá. No, 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 no tiene el pasaporte, pero ya en Italia, me mencionaron con el grupo. Si tenemos un bol, tenemos de dos y debemos mandar gran. Allá en Europa, no se dice para acá, no voy a dar dos días, por lo contrario, es que la carrera va muy fuerte en la época del año. Primero, que no hay otra cosa, después de esto viene el Rally de Móraco, que la liga es muy linda, después de esto viene el Tour de Australia, que es el Llego. Pero en este último día, tenemos la suerte de que somos univados con mucha gente cerca del Dielo, que es el Llego, 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 que es el Llego. 3.000 hit para ir a Chile, 3.000 hit para ir a la carrera, ahora para la carrera que existe, me permití un piloto en moto que viene a pasear desde el Sol a Colombia, a Argentina. Mucha gente, la administración todo, a Mauritania, a Bali, a donde fuera, el día de descanso. 4.000 hit para ir a la carrera de la carrera de los aeros, que es el avión de la carrera de la carrera de Michelin, de él, de línea aérea, proveedores, posibles proveedores para traerlos a la carrera de Michelin, para ir a la carrera de la carrera de los aeros. En el fondo se crea el puesto de la economía económica, el que llama economismo va al paraíso. Entonces la gente va a ser, a una hora ya cuando llegue a su país, y va a ser, fondo, fuentes de costa económica a otro nivel, y otro tipo de cosas que la minería se incluye, ¿verdad? Entonces la gente se la escribimos, que es muy bueno, que es muy bueno, que es muy bueno, y para que a todos se le gusten, yo creo que el grupo de ellos se ha tomado una vez y tengo que, creo que, que lo hago, en general la gente lo que vamos a ver es un poco el desafío por qué este tema de la dirección de proyectos por qué hoy en día ha tenido tanto auge qué está pasando en el mercado una vez que ya identifique quién será responsable de las tareas quién toma las decisiones es la nube que tiene que acompañar al líder de proyectos el equipo de proyectos en todos lados el costo-tiempo es un pecho donde yo vaya yo tengo que tener aquí esto que me acompañe los dios animados han visto cuando se mueven y la nube se va a mover así donde yo vaya el costo-tiempo es un pecho en la manera que yo vaya completando los proyectos que están en la lista de activos voy pasándolos pasivos a ser activos y esto tiene que tener una periodicidad mensualmente yo le voy a estar revisando esta lista de teoría todo está incluido yo no puedo pedir a nadie en general los líderes de proyectos ya no se tienen ese tipo de asesores esos amigos, personales yo no puedo pedir a nadie en el momento en que yo como líder de proyectos empiezo a fluir obviamente la gente se tiene que tener que ir a nadie todo esto se puede aplicar al proyecto ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? me tiene que decir que sí aunque no deberían decirme que sí pero sí ya muchas gracias a todos ustedes por haber venido aplausos 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 Gracias.